Lectura del libro primero de los reyes. En aquellos días el Señor dijo a Elías, unge como profeta sucesor a Eliseo, hijo de Zafat, natural de Abel Mejolá. Elías marchó y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, arando con doce yuntas en fila, y él llevaba la última. Elías pasó a su lado y le echó encima su manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió, déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. Elías contestó, ve y vuelve, ¿quién te lo impide? Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los mató. Hizo fuego con los aperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente. Luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él, a mi derecha, no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manténganse firme. Y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, su vocación es la libertad, no una libertad para que se aproveche el egoísmo. Al contrario, sean esclavos unos de otros por amor. Por toda la ley se concentra en esta frase, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero atención, que si no se muerden o se devoran unos a otros, terminarán por destruirse mutuamente. Yo les digo, anden según el Espíritu y no realicen los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal, que no hacen lo que quisieran. En cambio, si los guía el Espíritu, no están bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, Palabra de Dios, Tú tienes palabras de vida eterna. Alleluia, 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 Alleluia. También, uno de los pecados y no realicen los deseos de la carne, Amaam, amén. La Iglesia de la Iglesia Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no los recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos le preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno, Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, Sígueme. Le respondió, Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Verbum Domini Amén. 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 Jesús nos llama a todos nosotros a seguirlo. Y este llamado a seguirlo no se trata de decirle que sí una sola vez, sino continuamente. Y al seguir a Jesús, lo seguimos más profundo en los misterios de su vida. Ultimately, we want to be conformed to Jesus so much that we're like him, that we think like him, that we speak like him, that we act like him. And this is a call to rise up, a call to be like God himself. Y Jesús nos da las gracias necesarias para vivir ese llamado. Y ese llamado lo contestamos cuando decimos que sí. Y Jesús, en este evangelio de hoy, nos está llamando a que respondamos. Que digamos que sí con prioridad, con urgencia, inmediatamente, manteniendo la mirada fija en él y al seguirlo a él, al seguir sus caminos y no los caminos del mundo. Porque los caminos de él son el amor, el misericordia, compasión, perdón, la verdad. Sin embargo, como dice el Salmo, esta es nuestra heredad, el amor y la vida de Jesucristo, la vida de gracia. Así pues, aquí Jesús está con los discípulos y está en camino hacia Jerusalén. Él envía a otros para que lo precedan, para que preparen una recepción para él, una bienvenida, pero rechazan a Jesús. Recuerden que estos discípulos están siendo entrenados, están aprendiendo los caminos del Señor, están con Jesús. Así que el pueblo en Samaria no le da la bienvenida a Jesús. No quieren recibirlo, lo rechazan. Así que Santiago y Juan inmediatamente hacen lo que saben. Dicen, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Ese no es el camino del Señor, ese no es Jesús. Jesús no vino a hacer eso, Él vino a salvarnos. Y Él lo hace con amor, es una invitación. Él no nos obliga. Jesús tiene que desprecharlos. You know, Jesús, as he's going forward, walking along, he's calling other people to follow him. Come and follow him, you know, come on. And, you know, there's somebody who says, okay, Jesús, I will follow him. Y Jesús le dice, muy bien, Jesús, te seguiré. Y Jesús le dice, bien, ¿estás listo para seguirme? ¿Estás listo para soltar las cosas? Es cuando dice, las torres tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Está diciendo, ¿estás listo para seguir este llamado radical? Para perderlo todo, por amor a mí, por amor a Dios, el Padre, para caminar por los caminos del Espíritu Santo. Y entonces a otro, Jesús le dice, come, follow me. Sígueme. Y he says, well, first, let me go, bury my father. Jesús' reply is, let the dead bury the dead. I mean, this could sound kind of harsh, kind of cruel. Esto puede sonar algo duro, algo cruel. Or others, perhaps dead. Well, let's look at what this would mean at the time. Pero examinemos lo que esto habría significado en aquella época. When somebody died, cuando alguien moría, usualmente lo enterraban del día de su muerte. Así que la sepultura era casi inmediata. No perdían tiempo. Entonces el cuerpo se... Podría decir, va a descomponer, así que lo hacen de inmediato. Muchos teólogos, cuando comentan sobre este pasaje, el Padre de este hombre no había muerto aún. Sino que él quería esperar para que su Padre muriera para entonces ir y sepultarlo. Eso es lo que esto quiere decir aquí. Y luego a otro, Jesús le dice... This guy says, follow me. Y entonces el hombre le dice, sígueme. Y le dice, te seguiré, Señor. Y entonces Jesús le dice... There is no looking back now. Si me vas a seguir, no puedes mirar hacia atrás. El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Recuerden que en aquella época, haraban, utilizando bueyes, haraban la tierra, los bueyes llevaban puesto un yugo para jalar, para tirar del arado. No sé mucho acerca de la agricultura, pero trazaban unas enormes líneas hacia adelante. Imagínense un buey que esté volteándose para mirar atrás o el abogador, el que está guiando al buey, esté mirándose atrás. Las líneas van a salir torcidas. Puede incluso que choque. Puede incluso que lastime al buey. Terminará siendo un desastre. Si el abogador lo va a hacer bien, tiene que seguir mirándose adelante y proseguir. Nosotros estamos llamados a servir al Señor. Estamos llamados a seguir sus caminos. Estamos llamados a estar listos en cualquier momento para servirlo, ya sea tiempo o fuera de tiempo, como dice San Pablo, y no retener nada. Incluso estar dispuestos a perderlo todo por amor a Jesucristo. A veces vamos a perder amigos. A veces significa que nuestras familias no nos van a dejar de hablar. Significa que tenemos que seguir adelante y confiar en que Dios hará su obra. El otro día, el otro día, hubo una enorme victoria. La decisión de Roe vs. Wade fue derogada. Fue un gran milagro, una gran victoria. Y alabamos a Dios. Agradecemos al Señor. Mucha gente lo está haciendo. Es maravilloso. Muchos de nosotros miraríamos esto y pensaríamos que esto no ocurriría durante nuestras vidas, pero sucedió. Y Dios lo hizo posible. Gloria a Dios. Y esperamos que podamos proseguir con este llamado y que el aborto sea abolido en el mundo entero contra los pecados y crímenes contra la humanidad y que haya paz en el mundo. Pero al celebrar esto y al proseguir en preservar y proteger la vida y orar que la santidad de la vida en todas sus etapas sea protegida y siempre en el último honor. Hemos de hacer esto por los caminos de Jesús, nuestro Señor. Como hemos visto en los últimos días, hay muchas personas que están muy enojadas acerca de esto. Y sin embargo, sí, están enojados, pero tienen ciertas convicciones. Y si examinamos algunas de las noticias o las publicaciones en las redes sociales, las personas que son pro-vida no están siendo muy bondadosas. Se arregodean. Hacen memes para burlarse de ellos. Esos no son los caminos del Señor. Este es el Evangelio que nos dice el día de hoy. No está diciendo que hemos de hacer bajar fuego del cielo y condenar a esas personas. Nos dice que seamos misericordiosos e invitamos a la gente a recibir a Jesús, a recibirlo, a invitarlos a que vengan a la iglesia. No, 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 ni siquiera se van a alterar más si se equivocan provocándolos. A la última ocasión, queremos tener una clínica de abortos aquí hace como 10 años, 11 años atrás. Recuerdo que después de la misa solíamos caminar y rezar el rosario alrededor de la clínica y había un restaurante al otro lado de la clínica. Después de rezar, solíamos ir a almorzar ahí. Nos impresionaba cuánto amor a Dios veíamos ahí personas que caminaban por los caminos del Señor y una de las personas, uno de los organizadores se encontraba comiendo en un restaurante y luego entró alguien que trabajaba en la clínica. Fueron muy bondadosos con esa persona. llenos de amor comprensivos. Quizás no se acuerde, pero yo me acuerdo. Estaba mostrando la compasión de Jesús. Y la persona que trabajaba en la clínica de abortos respondió. Y recibió el amor. Hubo una semilla que fue plantada aquel día, que fue sembrada ese día. Y así es como Jesús nos pide que nos portemos. Así es como se comporta Él. Brothers and sisters, so, hermanos, remember, recuerden, this is the way we grew up. This is the way we were taught. se trate de la forma en que nos hayan criado. Quizás se trate de la manera en que nos enseñaron a que respondamos, a que resonamos, a que seamos inmisericordios. Pero al igual que los discípulos, Jesús nos enseña ese camino el día de hoy. Él dice, no vayas por ese camino, sigue mi camino. Y al hacer esto, dejamos nuestro camino antiguo atrás. Y Jesús aquí, cuando hablamos de dejar las costumbres antiguas atrás, Él dice, cuando cuando set your hand to the plow, do not look back porque entonces no sirves para el reino de Dios, para proclamar el reino de Dios. Porque ahora tienes un obstáculo, no estás enfocado. Todos nosotros, hemos cometido pecados en la vida, hemos sido heridos, lastimados, a veces nosotros mismos nos hemos lastimado, a veces otros nos hieren. Siempre hay una gran tentación de quedarse en el pasado, de enfocarnos en lo que ya pasó, en our regrets, en our resentments. sumidos en nuestros arrepentimientos. But Jesus offers us healing. Pero Jesús nos ofrece sanación. And going forward toward Jesus, this is what He will do. y cuando seguimos a Jesús, esto es lo que Él ha de hacer. Esto quiere decir que lo que sea que nos está perturbando acerca de nuestro pasado, cualquiera sean las heridas que tenemos del pasado, hemos de seguir hacia adelante y presentándole esas cosas al Señor para que Él pueda sanarnos, para que Él pueda librarnos de lo que sea que está separándonos de Él. pero esto sigue siendo un llamado a que vayamos hacia adelante. Retrocedemos cuando nos sumimos en todas esas cosas del pasado, cuando nos quedamos con nuestro resentimiento, cuando sentimos lástima por nosotros mismos, no vamos a ningún lado, perdemos el tiempo, permitimos ser consumidos por la ira. Miramos hacia atrás, pero cuando lo que le ofrecemos al Señor está hacia adelante nuestro, cuando caminamos con Él, Él es el que endereza los caminos. Este mandamiento de Jesús parece muy difícil de seguir. Luego Él nos pide que lo hagamos urgentemente, inmediatamente, que le demos prioridad. Parece difícil e imposible, pero sabemos que todas las cosas son posibles con Dios. Pero sabemos que todo es posible con Dios. Y sí, el Señor nos llama que carguemos nuestra cruz, que lo sigamos, que dejemos todo atrás, que nos olvidemos de las cosas del mundo. Pero sin embargo, recuerden que Él también nos da descanso. que nos da descanso. Él sanas, Él fortalece. Y en medida que avanzamos por este difícil llamado, Él está obrando en nosotros, nos está dando libertad. often a purging. Y a menudo se trata de una purga. Hemos sido purgados. So, ¿qué es lo que sucede entonces? Invitamos más a Jesucristo, nuestro Señor. Y, you know, when we are in the fire of this, you know, we just feel the fire. And it doesn't feel so consoling. It doesn't even feel that He's there. But He's there doing the work. Remember that as St. Paul tells us the book of Isaiah, that the Lord, He molds. Molds us like clay pots. It's that example. That's difficult to be molded. It's difficult to persevere in this. And yeah, especially we're not feeling anything. But what we need to remember is that when this is happening, when we are experiencing this moldeo, the shaping, we are in the hands of God. He's doing the work. He's shaping us. And so we believe Him when we get done. and we know that He's faithful, that He keeps His promises. Every good work the Lord has begun, He is faithful to complete on the day of Jesus. and we hold on to these promises. And this, again, is the goodness of Jesus. This is where St. Paul, you know, he says today, San Pablo says, he says, live in the Spirit, that we live in the Spirit, that we do not gratify the desires of the flesh, that we walk in the Spirit, that we walk in the Spirit, that we walk in the Spirit, and this reading from Galatians, as we read in Galatians, he tells us how to not walk in the flesh, what it means to walk in the flesh, but sin really is. But then he speaks to us about walking in the Spirit, which is the root of us, the gentleness, the kindness, the patience, the bondad, the humildad, the longanimity. This is walking in the Spirit, and he is striving for it. You know, the Lord doesn't expect perfection, and this is not over the world. We were working on this where we look at Jesus, and following His ways, and following His ways, and following His ways. So yes, the journey was difficult, so yes, puede que el camino sea difícil, pero Jesús está ahí, realizando la obra. El día de hoy, Él nos llama, por siempre, que digamos que sí. Y recordemos que Él está ahí para ayudarnos. Él está siempre a nuestro lado, y a pesar que puede haber dolor, Él está ahí. Y a través de ese dolor, Él realiza una gran obra. La obra de sanación, la obra de liberación, pero una obra de compartir su semejanza y su gloria. Que Dios los bendiga a todos. que Dios los bendiga. Gracias.